Buenos días, presidenta. Este... Hola. Murga, habla con usted. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres? Tranquila, presidenta, ¿por qué se encuentra tan alterada? ¿Más? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿a qué quieres saber o qué? Tú, tú, mira, mira, tú no preguntes. Tú nomás dime qué quieres, a qué viniste, qué pasó. Mira, ten un pinche pedazo de carne. Qué gracias. Yo también lo siento, presidenta, no quise molestarla. Este, solo quería informarle de que hay un desertor de nuestras filas. Este, y ese es Osvaldo. Este, me quiso convencer de que usted no... Nos iba a llevar básicamente a la muerte con sus decisiones que toma. Y obviamente yo soy fiel a usted. No. Ay, no te pases. No sé qué quiere que le haga, qué represalia quiere que le haga. No te voy a mentir. Posiblemente sí nos moramos. O sea, puede ser que sí. Pero lo que hago, lo que hacemos aquí es con un objetivo, ¿ok? Y tú estás del lado correcto. Así es. Y no te falta nada. Yo desde un inicio, yo sé, usted me salvó de aquel lugar. No tenía nada. O sea, eran unos jodidos ahí, adolescentes y mugrosos. Y yo, mira, yo recién iba saliendo del viejo este en aquel entonces. Y entre nosotros nos ayudamos, nos ayudamos y por eso hoy estamos aquí. Yo les di de comer, los alimenté. Es lo mismo, es lo mismo. Les di techo y poder. Y ahora somos los más cabrones de aquí. O sea, ahora tú y yo somos importantes. Las personas nos respetan, ¿sabes? Nos respetan. Así es, presidente. Yo estoy profundamente agradecido con usted por eso. Por la gran oportunidad que me está dando. De estar aquí a su lado. Como una vez se lo dije. No importa si pierdo la vida. Mientras sea por usted. Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. No, tranquila, presidente. No, no llore. Te dan un pinche pan. Este. Pues mira. Algo tenemos que hacer con ese güey, ¿no? ¿O qué opinas? Yo digo que sí, porque no se permitan traiciones en este lugar. No, 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 no. Ve por él. Y tráemelo aquí. Te voy a apoyar. ¿Cómo es, pepile? Traga. Traga, perra. ¿Es cierto? Bonito, bonito. Te amo. Te amo, te amo. Cometelo. Este. ¿Se quieren pasar de verga con nosotros, pepile? O sea, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Cómo se van a andar pasando con nosotros? No, 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 no. Le vamos a dar su merecido. ¿Creen que nos pueden traicionar así de sencillo? Le di mi confianza, pepile. Le di mi confianza. ¿Se atreve? Este, acompáñame, por favor. La presidencia que hay que hablar contigo. No, 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 no. No, 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 no. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Abrázame. Abrázame. Le puedo hacer algo apurado, Osvaldo. No tenemos mucho tiempo. Apúrele. Ya, 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 ya está encaminado. Aquí está. Gracias, Conter. Gracias, gracias, gracias. Ay, mi Osva. Ay, Osva, Osva, Osva. ¿Qué voy a hacer contigo, eh? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué pasó, Presidenta? No, no entiendo. ¿Tú crees? A ver. No, no, no te hagas. No te hagas. ¿Tú crees que yo tomo las decisiones a la ligera? ¿Tú crees que yo no pienso? Mira, vienes, vienes como, como pedo, ¿no? Ahí te están saliendo unas pinches burbujas. ¿Vienes pedo? ¿Vienes pedo a tu trabajo? No, 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 no. ¿Cómo crees, no? ¿Cómo crees? Vengo bien. Siempre. ¿Tú crees que yo no pienso las cosas detenidamente? ¿Tú piensas que estoy loca, verdad? ¿Tú piensas que estoy loquísima, locota? Así, loquis. ¿Tú piensas, verdad? Respóndeme. Respóndeme. No te hagas. ¿Qué has caído? Respóndeme. No te hagas. No te hagas. ¿Por qué crees eso? ¿De verdad no crees eso, Osva? ¿No crees que estoy acá, loquis? No, claro que no. O sea, dime. No te va a pasar nada, Osva. O sea, claro. Ay, no. O sea, las cosas se pueden hacer de otra manera. De otra... Ay, ay. De otra pinche manera, cabrón. ¿Estás tonto? ¿Estás tonto o qué? ¿Crees que llegué a ser la presidenta nomás porque sí? Nomás porque... Ay, voy a ser la presidenta, chicos. No, no. Yo convencí a todo el pinche mundo de que votaran por mí. Yo no me puse de presidenta yo sola. Pero la gente es menza. Mira. O sea, tonta no soy. Tonta no soy, Osva. Que eso te quede bien claro. Yo sé. Sí, lo tengo muy claro. Yo sé lo que tú piensas. Yo sé todo lo que sucede aquí y todo lo que no. Las decisiones... Las decisiones que yo tomo tienen un porqué. ¿Eh? 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 ¿Estás malito? ¿Estás malito? Lo cachetea. No voy a permitir... No voy a permitir que nadie cuestione o ponga en duda lo que hago. ¿Eh? ¿Eh? Sí, está bien, presidenta. Lo entiendo. Eso no te tocaba. Me tienes que decir a Conte que es un chismoso. Bueno, creo que ya entiendo todo. Entonces, creo que ya vení sube chismoso, Conte. Este... Amigo, no te digas. Yo no... A ver, Osma. ¿Estás hablando conmigo, eh? ¿Estás hablando conmigo? Obviamente, Comter no me iba a traicionar como tú. Por eso me dijo las cosas. No es chismoso. Es un real. Es mi real. ¿Eh? Mírame a la cara. Mírame a la cara. Mírame a los ojos. Quiero que le quede claro que esto no es una traición. No, no, no. Cállate, 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 cállate. Esto que acabas de hacer... Te va a costar muy caro. Eres un fucking malagradecido. Eres un pinche desgraciado. Como cuando hay, uno te da la mano, le agarran el pie, etc. ¿Eh? Pero aún así, fíjate. A pesar de toda esa chingadera que ya me dijeron... Que no puedo creer. Te tengo cariño. No te voy a matar. Lleva a Osval a la zona de torturas. Y dale un alegría. No, no. Presidenta, no, no. Espera, no. La zona de torturas. ¡Muévete! ¡Mi pedo! Me siento mucho, Osval. Ah, presidenta. ¿Quién se ve en las cosas? ¡Muévete! ¿Qué? Te muevas. La traición no se tolera en este lugar. Ajá, ajá, ajá. Ay, me descone... ¿Qué pasó? Yo sé que estás arrepentido. Me sacó, chicos. Corte. Bueno, tranquilos. Tranquilos, va muy bien. Va maravilloso. Tranquilos. Muy bien. Tomen un respiro. ¡Eh, ya te quedas conmigo! ¡Ay, güey! Hasta yo me sentí bien cacheteado, güey. No mames. Yo sí me sentí la cachetada hasta acá. Hasta acá sentí la cachetada, güey. Hijo de su pinche madre. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y ya, ¿entró? Cuando te indiques, presidenta... Llegué. Ah, otra vez. Tranqui. No pasa nada. Tranquila. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, sí, gracias. Qué bonitas cachetadas, ¿eh? Sí venía pedo. El Osva se me hace que sí venía pedo. Yo también le vi burbujas ahí. Sí, sí venía pedo. Mira, no se puede conectar con el servidor. Displayer is all ready online. Ah, ok. Deja que pase. Ya, ahora sí, inténtalo de nuevo. Porque todavía aparecías online. ¿Me da el meco? Dime, dime, dime. Ah, ok, ok. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Hola? Aunque el country quería una del country que... Ah, ok. Ahorita se la damos. Ahorita se la damos. Por cierto, ya están habilitadas las pistolas de armas en el servidor. Y aprovecho la oportunidad para el comercial. La próxima semana es el segundo evento... Bueno, el tercer evento de Chiquiris Craft fuera de rol. Que es el de stand-up. Para que vayan armando su rutina. Ya valen todos los chistes del mundo. No hay censura. 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 Me está dando gastritis. ¿Cómo puede ser así? Tengo pedillos. Muy gaseosos. No. Los pedillos de la panza. Ah, ok, ok. O sea, pedillos que siempre me dan gastritis. Por picante. Por picante, por picante. Tienen que ponerle tanta valentina a la maruchan. No, no comí chile. Pues es que esta mancha ya se queda. Listo, ya. Según yo aquí ya te metió el servo. Sí, déjalo. Loggeo. Qué chingados. El login. A lo mejor es el login. Te va a hacer falta el login. Ahí está ya. Listo. Ahí está. Nos quedamos en... Yo sé que estás arrepentido. Ya se bajaron. Yo sé que estás arrepentido. 3, 2, 1. Comenzamos. Yo sé. Yo sé que estás arrepentido. Y mira. Que yo me voy a asegurar. De que no lo vas a volver a hacer. Me os va. Sí. No lo vas a volver a hacer. Llévatelo. Llévatelo, Conter. Llévatelo ya. Sí. Llévatelo ya. Sí, ahí voy, ahí voy. Ay, ahí sí me toca, me toca. ¿Ya ves, Penfile, qué pedo? No entiendo nada. No entiendo, Penfile. O sea, yo te rasco la panza. O sea, uno quiere ser... Buen pedo. Uno quiere tratar bien a la gente. Y todo eso. Pero la vida no me deja. La vida no me deja, Penfile. O sea, por más que yo quiero. No se puede. Pero pues, ni modo. Toca, pues toca chingarnos a quien nos chingue. O sea, no. No es como que... Pues podamos dejarlos así ir nomás, ¿no? Si nos quieren joder la vida. O sea, no, no es así de sencillo. Ay, no. Nomás tú me acompañas, Penfile. Nomás tú me acompañas desde nacimiento. Mis manos, Penfile, están manchadas de sangre, Penfile. Mírame los pinches zapatos. Hasta los zapatos traigo. Es lo que he indicado. ¿Qué? Estoy teniendo un momento. Estoy teniendo un momento hasta para allá. Mírame los zapatos. Tienes sangre de la gente. ¿Por qué te me acercas lentamente? ¿Me quieres dar un beso? Vámonos ya. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? Este, ya dejados van en el lugar indicado. Hubieras tocado, güey. Hubieras tocado. Yo sé que no hay puerta, pero hay pared. Así, toc, toc, toc en la pared. No te cuesta nada, la neta. No te cuesta nada. Pinche costumbre tuya. Hazte para allá. Ya me enojé. Perdón, presidente. No, no, no. Se enojé conmigo. No, 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 no. Es que también me tengo un poco de presa porque hay un tipo allá afuera esperándola. ¡Puta madre! ¿Quién? Creo que es el hombre millonario. Creo que se llama... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pior! ¡Pior! ¡Pérame! Déjame limpio las lágrimas. ¡No manches! ¡No manches! ¡Pinche gente! Vienes sin avisar. No te pases. No te pases. ¡Qué coraje, la verdad! ¡Qué coraje! ¿Qué quiere? ¿Quién sabe? Ya pues, dile qué pasa. ¿Dejo pasar? Simón, sí, sí. Dile, dile. Ahí viene otra vez, pinche Penfield. Ahí viene otra vez ese pinche loquito señor que se siente bien millonario. O sea... Tú sabes que yo no soy de enamorarme, Penfield. A mí no me gustan esas cosas. A mí no más el poder. Ya sabes, fuchi el amor, arriba el dinero. Pero pues ni pedo. Tenemos que hacerle el cuento. Ay, no. Este, señora, ya puede pasar. Hombre, Penfield, ¿hace rato? Me eché unos pinches piletes de estos de cerdo con un chingo de... De salsa de esa, de esa la bien picosa que hace Doña Chuy acá abajo, en la esquina, ya sabes. Me han dado una gastritis bien fuerte, Penfield. Pásame una... ¿Qué? ¿Qué me puedo tomar, Penfield? Que no se me va a salir un pedo aquí frente al señor. Hola. Pero qué hermoso día, el de hoy. ¿Cómo ha estado, mi dulce presidenta? ¡Eh! No, permítame, permítame. Permítame tomar su mano. ¡No! Ay, cuánto tiempo. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah... Tengo... Cosas. Cosas, sentimientos, ya sabes. Necesitaba verla. Mmm, ya. Ajá. Ese día es tan hermoso como usted que dije, tengo que ir. Tengo que ir a visitarla. Pero este lugar no me parece el indicado. ¿Qué le parece? Sí, cumplo con mi promesa de la última vez. ¿La volveré a llevar a comer? He comprado un hermoso castillo. Con eso quedamos. Sí. Yo no me acuerdo de eso, la verdad. Chavo, no, no, sí, lo olvidé, lo olvidé. Yo no me acuerdo que hayamos quedado en otra segunda cita. Un castillo para esta ocasión. Un castillo para esta ocasión. Pues mira. ¿Gusta acompañarme? Nomás porque traigo hambre. Porque no me llené con las chuletas de Doña Chuy. Vámonos, pues. Vámonos, la avioneta nos está esperando. Vámonos, la avioneta. Vámonos, todo el pedo. Pásale, pues, chavo. En camino hacia la avioneta privada. Ay, no, se me olvida que está bien alto esto. Es que yo aprendí a volar hace como tres años. Entonces yo de aquí me bajo volando. Pues no tengo que bajar por aquí como ustedes tontos. Pero pues ya ni pedo. Quise hacerme lo siguiente. Y usted es un ángel. Claro, ya sabes. Sonido de avioneta. Sonido de aterrizaje de avioneta. Oye, tienes ahí como que un coso, ¿eh? Un guardia. Ay, está medio... Javier, regresa a tu puesto. Como que creo que nos quiere pegar, chavo, ¿eh? No, no, no. Él solo hace su trabajo. Ay. ¡Ah! ¡Señor joven, chavo! ¿Está bien, presidenta? No, ya me voy a mi casa. Descuide. Él solo hace su trabajo. Es el mejor guardia de seguridad. ¿Ah, chí? No creo, ¿eh? Como que no sabe quién es su presidenta. Despídelo. Despídelo en este momento. Es que justo este castillo está afuera de la ciudad. ¡Ah! ¿Qué está dónde? Está en la mera frontera. No, despídelo. Despídelo. A sus órdenes, mi querida presidenta. Lo despediré. Tendrá una sanción. Ya, ahorita. No, ahorita despídelo. Quiero ver que lo despidas. Y quiero ver que le... ¿Javier? Dale un golpecito. Javier. Javier, estás despedido, Javier. Gracias por todo. ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué eso está ahí trabado? Ignore, ignore. Son luces tan brillantes como sus ojos, mi dulce presidenta. Sí, joven. ¡Ay, otra vez me sacó! No pudo con tanta explosión. Tranquilos, corte, corte. El camino es hacia adelante, donde está el arco enfrente del castillo. Ahí pueden continuar. Va. Ok. Te voy a dar un arma, Aren, por si es necesario utilizarla. Que aparece otro Javier. Por si Javier vuelve con la suya. Por si Javier hace de la suya de nuevo. Espera. Oh, my God. ¿Listo? Tres, dos, uno. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, ay, ay. Ayúdame a bajar, por favor. Práeme. Yo la cargo. Tírese. No, pues desde aquí. Está muy alto. Me da miedo. Me da miedo. Deme la manita. Baje, baje. Por aquí. Por aquí. A la luz de la luna. Nada mejor que una cena a la luz de la luna. Eche. A la luz del sol, digo. Yo te sigo, yo te sigo. Pues está bonito aquí, ¿eh? ¿Dónde es o qué? Esto es Penisvalia. Sí, sí, sí. Es un pueblito. En la mera frontera. Sí. Es un lugar hermoso. Me gusta venir a relajarme aquí de vez en cuando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A ver, vamos a entrar a casa. Sí, sí, sí. No hay nada. Fucking pobres. Vámonos. No hay nada que uno se pueda chingar. Ellos viven del turismo. Pues no viene nadie más que usted. Entonces imagínese cuánto dinero tengo. Puedo mantener este pueblo tan solo con mis visitas ocasionales. Adelante. Pues mire como que se le fueron los modales, ¿eh? Se dice las damas primero. Bye. Le voy a acomodar la silla. Siéntese, por favor. Voy, voy, voy. ¡Ay! ¿Por qué me nalgueó? ¿Cómo? No, no, no. Hombre, señor. Usted está... Ay, no. Qué horror. Qué horror. ¿Y luego? Ok. Primero, el aperitivo, ¿no? ¿Algo para iniciar? ¿Te gustaría pedir algo específico? ¿Tú la vas a hacer de mesero, Conter? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué se le ofrece Presidenta y... Ahí hay un señor ir a volando. ¡Ay! O sea, algo, 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 algo fino, algo bueno, algo rico, algo elegante. Yo pudo... Algo nice. Algo nice. Unos maquis. Un té de boba. Ay, sí, un boba a ti, sí te acepto. Ahí va. Ahí le va su boba. Ahí le va su boba también. ¿Algo más que se le ofrezca? De momento no. Muy bien. Estaré aquí esperando. Muchas gracias. Ay... Presidenta, si usted viera la forma en que yo la veo, incluso usted se enamoraría, como yo lo estoy de usted. Pero, ya sabe, yo soy alguien que resuelve. No solo estoy aquí para adularla por su belleza. Porque me enseñó ahí su arma, eh. ¿Qué pasó? También tengo información. ¿De qué tipo? Un regalito que le quiero hacer a usted. Es que mire, espérense. Está muy raro usted. O sea, nada tiene sentido. Aquí todos son mis enemigos. Está muy raro que usted quiera... Pues ya sabe, tener un acercamiento, algo más allá. Ya está muy raro y se me hace bien sospechoso, joven. Señora Presidenta, entiendo que quizá en el pasado le hayan fallado en el amor, pero yo no voy a fallarle. Solo estoy aquí porque la amo. ¿Quién me lo asegura? Estoy enamorado. ¿Cómo lo sé? Necesito un papel que me lo firme. Espero... Una demanda. Espero que cada día le pueda demostrar más, mi amor. Usted me permite. Es que de repente apareciste de la nada, no nos conocíamos y mírame. Así es el amor. No, así es el amor, uno no lo busca. Solamente llega. No, pero... ¿Y tú de dónde vienes o qué? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿cómo sabías quién era yo? ¿O qué? O sea, no, 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 no. Ya le expliqué. Yo iba a hacer negocios, pero al verla, algo cambió. Ya. Algo por dentro. Sentí cosas, cosas de hombre. Cosas de chava. A ver, pues, ajá, a ver. Bueno. Tengo información sobre una persona llamada Isabela Mancini. Y parece ser que acaba de llegar a la ciudad. ¿Y esa quién es? Pues, es la heredera de la familia Mancini, líder de la fundación. La que controla absolutamente todo en otras ciudades, fuera de aquí, de Chiquiriscraft. Y lo más seguro es que sus intenciones aquí sean tener el control de esta ciudad también. No, qué pedo. Estás tú muy informado, ¿eh, Arem? Ya sabe, yo le dije que tenía ciertas informaciones. Y esto llegó a mí y espero que con esto usted pueda ver que mis intenciones son puras. Con esto usted está a pasos adelante. ¿Y por qué quieres que yo sepa eso? ¿Y por qué no mejor, o sea, por qué, por qué yo, por qué no te enamoras de esa Isabela Mancini y me quitas todo a la chingada? ¿Por qué? Porque yo la amo a usted, no a Isabela Mancini. Ya. Ok, gracias por la info. Lo voy a pensar, voy a pensar qué pedo. Ahora, permítame volver a serle muy sincero. Para mí su corazón es importante. Este, yo soy alguien serio y desde que la vi me enamoré y no me reconozco. Quedé flechado por su belleza. Usted es tan hermosa, bella. Esos ojitos. Todo lo que usted tiene para ofrecer, su carácter. Aguete un poco para atrás, por favor. Párale, párale a tu caro. A tu caro, no, a tu caro, no. A tu caro. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres contigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué hubo? Más bien que no quiero, quiero todo con usted. Todísimo, todo, todo. Todote. Quiero todote. Todo eso que trae ahí. Ay, no, cállate, cállate, cállate. Mira, yo no tengo tiempo para esas cosas. Eso del amor no es pa' mí. Así como, el amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Pa' mí el pisto y los corridos. Hay una canción que así dice. O también, también una de Bad Bunny que dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Tú sabes, reggaetón acá. Me encanta. Ok, 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 ok. Señora presidenta, antes de que, antes de que diga que no, mejor celebremos por esta información que le va a ayudar a conservar su poder. Vamos a beber, mire, de hecho, aquí tengo un obsequio más. No, ay, tómatelo tú. Brindemos. ¿Por qué me lo das tú? O sea, esto porque... ¿Por qué me traes una bebida especial a mí? ¿Por qué? ¿Usted es especial? No, pero tú ibas a ser nuestro mesero. ¿Por qué me das una bebida tú? ¿Por qué no me das...? A ver, tomate esta tú. Es que yo ya me la tomé. Esa es la de usted. No, no es cierto, no es cierto, yo no te di tomártela. Sí, mire, ya está vacío. No, pero esa es otra, es diferente, ¿ves? Esta es doradita. No, no, no. Es la misma, viene de la misma cava. De la misma cosecha. Pero vete, la tomaste y ni siquiera hicimos clink, clink. Tómate otra. A ver, por favor, ¿me puede hacer refill? Claro que sí, a ver. La botella, gracias. Ahí te va. Muchísimas gracias. Brindemos, brindemos por los nuevos inicios y por seguir manteniendo el poder. ¿Clink, clink? ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, me ardió aquí en la garganta! ¡Ay, está fuerte, eh! ¡Está fuerte! ¿Por qué te estás moviendo raro? ¡No manches, ya me pegó! ¡Ya me pegó! ¡Uh! Está alocada. ¡Mirad, eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te ves bien diferente! ¡Mira, qué pedo! Todo esto de tu color. Este... ¡Ay! No había visto yo. No había visto que estás bien papucho. ¡Uy! ¡Ay, espérame! Necesito aire, necesito aire. ¡Ay, no te pases! ¡No te pases! ¡Ay, no! ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué tiene esa cara? Parece que la tallaron los mismos dioses. ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! Este... ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Sí, sí, sí. De verdad. ¡Ay, ay, no! ¡Me chiveo! ¡Hazte para allá! ¡Ay, no! ¡Hazte para allá! Entonces, si piensas eso de mí, quiero estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Tú quieres? Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Presidenta, quizá esto sea muy repentino, pero ¿se casaría conmigo? ¡Ay, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Sí quiero! ¡Nos vamos a casar! ¡Nos vamos a casar! Sí, nos vamos a casar, nos vamos a casar. Bien, ahora eres mi prometida, entonces tengo que preparar la boda. Va a ser una de las bodas más grandes de toda la ciudad y la más especial. ¡Ay, sí! Este arroz ya se coció. ¡Ay, me voy a casar! ¡Por primera vez en mi vida! ¡Qué loco! Presenta, ¿estás segura? Esto es muy extraño. Sí, es que de repente uno cambia el amor, la vida, tú sabes. Exacto, así es el amor. ¡Ay, no! ¡Qué loco! Mira, mira a mi novio. Míralo. Bueno, ya mi prometido, míralo, míralo. Vamos a echar a bailar. Mi prometida. ¡Tingre, tingre, tingre, tingre! Vamos al camarote. Fue demasiado extraño. ¡No, cómo! ¡Ay, sí! Vamos, pues, vamos, pues. Mi prometida, vamos. ¿Dónde es? Vamos a pasear por el pueblito mágico. Un pueblito mágico. Un pueblito mágico. Pues tú ya te puedes quedar aquí, ¿eh? Conter, esto ya es una salida, una cita, una salida de pareja. Eh, no puedo hacer eso, presidenta. Necesito procederla. No, no te preocupes. No, no, no me va a pasar nada. O sea, es mi prometido. ¿Cómo me va a pasar algo malo? No, no, no te preocupes. Yo la cuidaré, la cuidaré muy bien. De repente se enamoró. Es extraño. No lo escuches, mi amor. No te preocupes. Nosotros somos felices, vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos. Voy a investigar lo que le hiciste. Ay, cómo me preocupa la gente. Ay, qué barbaridad. Ya. Ya. ¡Aléjate, Arem! ¡Aléjate! ¡Ay, güey! Los dejo un segundo más. Y no, es así. Primero el casamiento, Arem. ¡Muy bueno, mamá! Solo a mi sentir. No, sí me asusté. Dije, esto es parte del nombre porque te delito. ¿Por qué me encerró? ¿Por qué? Muy buena, muy buena. Pues, tenemos una boda. Una boda pendiente. Ay, no. Qué terrible. Ay, te acabo de dar un arma, Iris. ¡Ay! Muy bien. All back. Counter. ¿Por qué loco? Ya no hay miedo. Ay, no es posible. Se movió. No, cómo. Vamos. Ay. ¿Y esa pistola que se cae? ¿Ese pistolón? Nadie me avisó, eh. E-P-A-C-T-P. Eh, eh. Nadie me avisó. Barra A-C-T-P. Eh, Arem. Barra A-S-T-P. Ay, no. Pues se viene... Vesto boda, eh. Se viene Vesto boda. Hay que conseguir una... Ay, no. Pero a ver, yo necesito una explicación. Ah, esa explicación será posterior. Llámenla por DM. No, no, no. Ah, no, no, no. No, 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 no. Cuéntame, no. No, 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 necesito... O sea, yo no sabía nada. Es que este lore, ustedes lo inventaron, este lore. No, 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 me enteré. Este lore, ustedes lo inventaron. Sí, cómo no. La vez de la cita del Puerto Paraíso, ahí. Puerto Paraíso. En Puerto Paraíso, ahí nació ese lore. Ustedes lo inventaron. Yo no. Ni siquiera estaba previsto. Ahí nació el amor. No, no, no. Tú ya me hiciste que me enamorara. ¿Por qué? ¿Qué poción era esa? ¿Qué te dieron? Ah, ok. Esa poción... Platícale, platícale a Arem. Pues yo fui a pedir consejo. Al café. ¿Cuál pinche café? Café de Loto. Café de Loto. Ajá. Café de Loto y... Ajá. Fui por un cafecito de olla. Y ahí estaba Rebeca. Rebeca, la mamá de la niña que mataste. Rebeca, la mamá de la mamá de la mamá de la... Ah, sí. Y me dijo, usted denle esta bebida bien rica, bien sabrosa. Ahí se va a enamorar. Pero, pero... Pues si yo mate a su hija, ¿por qué me daría una hija? Porque... Quiere venganza. Que me mate. Quiere venganza. Pues sí, pero si este güey... Ah, bueno. Es lo que no sabemos. No vamos a spoilear. No vamos a spoilear. No vamos a spoilear. Yo ahorita, yo ahorita soy tu prometido. Tú quédate con eso. Primero la boda. Primero la boda. Primero la boda. Bueno, Iris, con Counter, Otva, Are, muchas gracias. Les agradezco mucho. Disfruten las armas. Me voy a la siguiente escena. Pueden quedarse. La siguiente escena es con Sorgo, Gohan, Muchu y su servidor. Gracias, pues, por participar. Gracias. Adiós. 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 Acá me voy a cambiar. Listo. Eh, Gohan. Eh, Sala 1. ¡Listo, Muchu! Ya puedes ir entrando, Guapo. Ya puedes ir entrando. ¿Cómo está, Reinita? Bien, aquí andamos. Bien, hoy es el capítulo número 22 Me falta el terrier Listo Muy bien, muy bien chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Sorgo? Hola, Murichu, ¿cómo estás, amigo? Todo bien, todo bien Gohan, ¿me escuchas? Perfecto, Sorgo, ¿todo bien? Ok, cuando me indiques, empezamos, amigo Estudio prácticamente porque yo no soy quien comienza hablando de hecho Sorgo, ¿encuentra en tu nave? Sí, sí, sí Aquí no hay narrador, aquí en Chiquiris Crab no hay narrador Falto presupuesto para el narrador Entonces, empezamos directo ¿Listo, Sorgo? Tú dala la orden, por mí no hay problema Ok, Sorgo, tres Sorgo se encuentra en su nave Tres, dos, uno Comenzamos Hola, Friber Un gusto verte Saludos, Capitán Sorgo ¿Cuál es la dirección que tomaremos ahora? Correcto, te comento De momento vamos a atracar Aquí en esta posición Recibí un llamado De Isabela ¿Isabela? ¿Te refieres a Isabela Mancini? Es correcto De ella misma Algo Inesperado Le llegó justamente una señal En la cual Prácticamente me menciona Que decía que nos contactemos Entonces estaremos aquí Por lo pronto Es correcto No me agrada la idea Sin embargo Pues estaremos aquí de momento Hasta que ella nos No le indique O sea que prácticamente Llegamos a cabo nuestro movimiento Pero, Capitán Sorgo ¿Y por lo pronto qué haremos? Mira Voy a ser totalmente sincero La verdad tenemos Pendiente Encontrar este dispositivo Que supuestamente Supuestamente Perdiste por despistado Sí Los detectives ya me están ayudando con ello El detective Neko principalmente Así que Todavía tenemos que tenerlo Que sería un llamado con el detective Iremos de momento a la Tierra A buscarlo Sin embargo Si te indico Por nada del mundo Flipper Por favor Por nada del mundo Tienen que saber Que Isabela Mató a Rayon Este es algo Sumamente importante Y nos compromete bastante Tanto a nosotros Como a Isabela No deben de saber Que tú le otorgaste Lo que sería Este dispositivo A Isabela Como símbolo De nuestra alianza No deben de saber Que nosotros Los tiarences Y los Mancini Tienen un vínculo Desde el Imperio Romano No deben saber Que mi padre Blinky Así es Mi padre Blinky Conoció al primero De los Mancini Estamos hablando En el caso Del mismísimo Ángelo Mancini El iniciador De la fundación Entiendo Capitán Sorgos Lo entiendo Bueno Nos vamos a poner En marcha Para transportarnos Hacia la Tierra Para poder Contactar nuevamente Al detective Neko Y que nos ayude En la búsqueda Del artefacto Supuestamente Supuestamente Perdiste Ahorita Vamos a teletransportarnos Subete aquí Ahorita Nos vamos a teletransportar Hola que tal monas Me disculpa por Llegar así de la nada Terrier Tiene mucho Sorgo Bien bien Estamos Estamos buscando El objeto Que nos habíamos comprometido Tenemos Un detector de metales Sorgo ¿Vienes acompañado? Es correcto Les comento El es Flipper Si mal recuerdo Flipper 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 No te preocupes No te preocupes A lo mejor La teletransportación Te afecta un poquito Me afecta un poco De hecho Me duele un poquito La cabeza Esa teletransportación Que utilizamos Tenemos que mejorar un poco Y bueno Flipper Es el tripulante El cual Pues sin querer Extravió El artefacto Fuiste tú Quien extravió El artefacto Flipper Hola Disculpe Pues vaya Que nos ha costado Bastante Investigar Al respecto De ese Artefacto Flipper Hola Flipper ¿Cómo estás? Lo lamento Tanto Eh Bueno Eh Dime mucho Señor Sorgo Compañero Sorgo Ya veo obvio Que porque la pared Tiene Un poco de Para visión Es correcto De hecho Si ves Sus ojos rojos Es ya de nacimiento Ah pero Pero está seguro Que es de nacimiento No anda Pacheco Marihuana O algún pedo así Bueno Que yo sepa Quizás Si le hace un poco A eso Sin embargo Lo inspeccioné Prácticamente Porque decidí Traerlo Para que nos ayudase Con la búsqueda Del artefacto Que pues yo mismo Me encargué De que no Hiciera uso De ninguna sustancia Psicotrópica Extraña Ninguna sustancia Es correcto También como lo iba a presentar Ante ustedes Pues quisiera que viniera De alguna manera Pues No que viniera Con su Con su Lo que era Pues si Mira Flipper Me presento Soy el detective Necotlaló Y mi colega El detective Mucho Mucho gusto Y como ya te comentó Sorgo Estamos Buscando El artefacto Que Tu Extraviaste Porque Resulta Que este artefacto Es parte De un delito Que se cometió Aquí en La tierra Querido Flipper Lo lamento Tanto Si no No te preocupes No te preocupes Pero entonces Este artefacto Que tu extraviaste Recuerdas Haberlo dejado Por esta zona Flipper Me suena familiar La verdad Si te soy sincero No suelo ver mucho Y Todo me sale Porro Si es que Ya deja de fumar O sea Que fuman allá En En Tearrier Mi estimado Sorgo No No Como se ponen Astrales Allá A través De unos tubos Como si fuera Aquí la conocida Bueno Yo le conozco Aquí como Una pipa Y donde se mete La pipa Ah Ok 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 Menos mal Menos mal Bueno No sé Algunos De hecho Hicieron Algunas Investigaciones Dice En ocasiones Si te lo Ponías Por detrás De hecho Te daba Un efecto Sigamos Un poco Daba Más potencia Ay cabrón Pero por detrás Te refieres A la espalda O La nuca No Por el orificio De atrás Que Ah También ustedes Tienen orificio Atrás Si es Colega Tenemos Bastante parecido Con los tiarrenses Pues Podría ser ¿Recuerdan cuántos años Tengo? Pues la última vez Que nos vimos Querido sorgo Nos dijiste Que Pues el tiempo Para ustedes Es muy distinto Al de nosotros Relativamente Así es Ya que yo tenía Si no mal recuerdo Y si no me fallan Mis cuentas Aproximado A 2000 años Madre Pues manos a la obra Chicos Ya que están por aquí Creo que el detector De metales Nos puede ayudar A encontrar El objeto metálico Que extravió Flieber Y pues ya con su guía Creo que Será más fácil Prosigamos A ver Flieber Creo que esto También te enseña A no perder Esta clase Y cuéntanos Flieber Lamento Todo lo que cause ¿Cuántos años Tienes tú Flieber? Ya que Sorbo Tiene 2000 años ¿Tú cuántos años Tienes? Solo tengo 1464 Madre ¿Escuchaste eso Colega? Se ve muy joven Se supone Que el detector De metales Debe de emitir Un sonido Al momento De que estamos Cerca De algún Objeto Metálico Pues hasta el momento Dicho detector No ha emitido Ningún sonido Aquí no podemos Tener algún tipo De interferencia Tengo entendido Que su planeta Alberga Bastantes minerales Los cuales Nos pueden dar Como que nos Pudieran engañar Que a lo mejor Sea un sonido Engañoso ¿Te refieres a eso? Correcto Así es Podría ser No había considerado Eso Querido Sorbo Pero Hasta el momento No ha emitido Ningún sonido El detector Creo que Encontramos Una especie De Aposento Para algún Ritual Pero Ninguna Ninguna Señal Del dispositivo Y aquí parece Que se va a celebrar Un cerimón Sí Parece indicar Que sí Yo creo que Será más fácil Si nos distribuimos Y Fliver Podría Con mucho Ayudar A ver si Recuerda algo Por dónde Se le habrá caído Por dónde Lo extravió Repita ¿Qué quiere Que hagan Yo creo que Sí Voy a ayudar A lo que sería El detective En eco Es el que Trae prácticamente Su detector Y no de mentiras Es un detector De metales Tic 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 Está emitiendo Un sonido Está emitiendo Un sonido Tic Son los efectos Especiales Tic 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 Hey Chicos Vengan Hace acá Aquí El detector Tic Tic Acaba de Hay un cofre Colega Colega Por favor Revista ese cofre ¿Qué tenemos ahí? No Maldita sea Eso no es Pero por lo menos Sabemos que si funciona El detector de metales Es un punto bueno De hecho Lo que les menciona Que podemos Que sea tener Este inconveniente De más o menos Esperemos para El siguiente Artículo Julibert ¿Esta zona Se te hace Familiar? Un poco Un poco Creo que Como que Lo siento Más para acá Ok Continuamos explorando Colega Hay que seguir buscando Hay que seguir escalando La montaña Es muy peligroso Sí Pero ustedes Supongo que pueden Saben volar ¿No? Nosotros Directamente Sin embargo Tenemos Equipo Que nos puede Ayudar Nos puede Ayudar Pensamos que Fuera Es necesario En este caso Tic Tic Ahí está Otra vez El sonido Está el sonido De nuevo Ahí Tic 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 ¿Escuchas eso colega? Escucho Ya estamos Tic 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 Colega Colega Aquí Colega Por favor Colega Ok Hay un cofre por ahí No hay nada ¡Colega! ¡Hemos encontrado el objeto metálico! Es... ¿Ustedes conocen el objeto? ¿Ese es el objeto? Sí, sí, sí ¿Ves? Para que no se perdió las cosas No siento, cabrita ¿Dónde está el objeto metálico? ¿Puedo tomar el objeto? No, 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 no ¿Cómo que van a tomar el artefacto? O sea, el trato El trato es que tenemos que investigarlo previamente Este es una evidencia Es parte de un delito ¿Cómo que te vamos a entregar el artefacto? ¿Cómo? No, tenemos un trato Exacto Hay que investigar Sí No hemos dejado Ya, rápido Esa era parte ¿Era parte del trato, Sorgo? Comprendo, sin embargo Por favor, se agresaría si me pudiesen El carro No, 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 no Así que o dan ese objeto O se ven los dos ¡Sorgo! ¡Sorgo! Sorgo, no No, colega, no le entregues el Sorgo Quedamos en un Acuerdo ¿Qué? 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 Repetirlo, el capitán A ver Accede No, no, Fliver Fliver, Fliver No, no, ¿cómo? Sí, como ven a Fliver Con su daño a la vista Créeme que es muy certero En sus disparos En sus golpes No, 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 no Por favor Son los mejores guerreros Que tenemos actualmente A ver Podemos Podemos hablar tranquilamente Querido Sorgo Somos personas civilizadas ¡Ey! 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 Somos personas civilizadas ¡Ey! El capitán No lo volverá a repetir ¡Ah! Colega Dales el artefacto Por orden Sí, dales el artefacto Ya Ya Yo también creí Que eran truentes de confianza Ahí tienes Tu maldito Y cochino artefacto ¡Llévatelo! Fliver, ¿tienes el artículo? Sí, tiene Compañero Muchísimas gracias ¡Cuál pinche gracias! ¿No? ¿Cuál pinche gracias? Ya, ya está tu chingadera Ya Hájense la chingada Fliver Vamos de arreglos Ya, ya, ya Váyanse Teletransportense ¿A dónde van? Teletransportense Otra cosa Teletransportense Pinche Roberto Tatsumaki Llevao con una puta arma Llegan estos pinches cabrones Con armas O sea Ayer nos comieron El pinche cotorreo Nos llevaron Se llevaron la boni Porque no teníamos armas Colegas Somos detectives Representantes de la ley Y no tenemos armas No, ya tenemos que conseguir armas Colegas Ya son chingaderas Ya dos veces Tanto que nos costó Encontrar pinche objeto Fui Compré El pinche detector de metales Yo estuve escalando Estuve caminando Estuve chinga Noche y día O sea Me fui a llorar un poquito Por la muerte de Clyde Me lamenté Porque pues se llevaron la boni Y me vine a chingarle Desde la mañana Para que estos cabrones Vengan de buenas a primeras Y se lleven el objeto Nomás así Ocupamos armas Ocupamos armas ¿Qué nivel de investigación Amén? Exacto Pero colega Te tengo una sorpresa ¿Ves lo que tengo en mi mano? Así es colega Se llevaron una réplica Del objeto metálico En los estúpidos Y no se dieron cuenta O sea que yo se los di Yo sabía colega Tú sabes que siempre Tenemos que estar Un paso adelante En realidad Yo ya sabía Dónde estaba Ya había encontrado El objeto Simplemente teníamos Que actuar Para que no sospecharan Colega Solamente que Esto no nos da la victoria Colega Simplemente nos dio Una pequeña ventaja Tenemos que investigar El objeto metálico Y ver Exactamente De qué se trata Y cuál es el vínculo De este objeto Con Ryan Se lo podemos llevar a Blacky Y podemos Pues hablar con Anito Y con Ryan Para que Para que lo puedan Pues revisar Estoy seguro Que este objeto Nos va a llevar A un buen punto Colega Así es Así que Hoy los detectives Tiene la ventaja Ok Creo que merezco Un bono Por esto ¿No colega? Yo creo que sí Verdad Soy genio En esta Parte Muchas gracias Muchas gracias Esto nos va a ayudar Para poder adornar La nueva oficina Que acabo de conseguir Ahora Nuestra siguiente misión Es hablar con Ryan Con Blacky Y Anito Y al final de cuentas Los Los alienígenas Son muy tontos Se trata Me parece Pensaron Ellos que tenían Sí Exactamente Y nunca Los sospecharon Hay que irnos Hay que irnos Hay que regresarnos Porque estos cabrones Ya se fueron A su nave Digo Lástima Porque Sorgo Nos salvó La vida Pero por lo que Estaba viendo Nos salvó La vida Por algo Que él ya tenía En mente No nos salvó La vida Porque sí Pues vamos Colega Andando Tenemos que Investigar Acerca Del objeto Metálico El objeto No nos salvó No nos salvó No nos salvó Gracias.